Buenos días, buenos días con todos. Efectivamente, el control por fiestas navideñas debe intensificarse por parte de todas las áreas de la municipalidad en conjunto. Y sobre todo, concientizar al comerciante, al vendedor, al que tiene su puesto, que debe evitar la comercialización de estos productos pirotécnicos. Porque al final, si ocurriera algún problema, algún incendio, los primeros perjudicados van a ser ellos mismos, van a perder su inversión. Entonces, quienes deben tomar conciencia en primer momento son los mismos comerciantes. Evitar esto de acá para evitar un posible accidente. Aparte, las áreas deben incrementar los sistemas de control, tanto los que dan licencia, y hacer las recomendaciones, que de incumplir la normativa, que vender este tipo de productos acarraería una sanción o un decomiso de sus productos. Nosotros, como Defensa Civil, podemos ir a capacitar, ellos reúnen a los comerciantes, y nosotros podemos ir a dar las recomendaciones. ¿Tiene competencia para poder decomisar cualquier material de pirotecnia en los mercados, ingeniero? Mira, a raíz del último simulacro en las recomendaciones de la institución educativa del SEBE, nos pidieron que se saque una ordenanza para evitar el uso de juegos pirotécnicos o productos explosivos, ¿no? Entonces, estamos trabajando, revisando la normativa. No existe en el distrito una ordenanza, pero podemos basarnos en la ley para evitar el uso, la comercialización, el almacenaje de productos explosivos acá en el distrito, y poder, de alguna manera, evitar que ellos trabajen con este tipo de productos, sobre todo en zonas donde hay aglomeración de público o donde hay bastante material inflamable. Ya la venta se está dando de material inflamable, porque ya se acercan las fiestas, navideñas, año nuevo. Y otras de las cosas, no solamente, sino en el mercado también, en la parada o en el mismo mercado también hubo problemas sobre instalaciones eléctricas que habían ocasionado ahí un incidente. ¿Cómo van a ser el trabajo sobre eso? Mira, el año pasado solicitamos el apoyo de la parte técnica, en este caso de Irlandina, y se recomendó que no haya instalaciones clandestinas, especialmente en la feria navideña. Ningún tipo de conexión, si solicitaron ellos iluminación, pues se les recomendó solamente tecnología LED o solar, para que cuiden en lo que es noche, pero sí se restringió todo el uso de conexiones clandestinas, ¿no? Y Irlandina estaba advertida, o se solicitó el apoyo de Irlandina, para que el medidor que brinde ese tipo de conexiones clandestinas sea retirado o sea cancelado de una manera temporal, ¿no? Eso sí, Irlandina lo tiene normado y contamos con ese apoyo actualmente. Bien, ingeniero, ¿cuándo se estaría ya realizando la verificación? Como te digo, nosotros podemos ir, verificar, recomendar, pero lo ideal sería que los administradores de cada sector, ellos tomen conciencia porque ellos cuentan con personal permanente, que pueden estar monitoreando, llevando sus controles y el personal, me parece que es el policía municipal, que está permanentemente en el mercado y puede hacer las recomendaciones y restringir. Es necesario entonces crear una ordenanza para que se restrinja un poco la venta de estos artefactos pirotécnicos y de crearse y de infringir también los comerciantes qué medidas se van a... de infringir sobre todo, ¿no? ¿Qué medidas se toman? Las ordenanzas se basan en leyes nacionales. Ahí debe estar estipulado que el que no cuente con la autorización correspondiente de DISCAMET, los productos serán decomisados, ¿no? Entonces, los comerciantes, como te digo, son los primeros que deben tomar conciencia que ese tipo de productos está prohibido, salvo que tengan la autorización de DISCAMET para poder almacenar o vender. Muy bien.